Hola amigos de la Cilindrada Valiente 125 por las carreteras de Gran Canaria. Pues ya le hemos hecho 36.000 kilómetros a esta motocicleta Magbord 125 modelo Johnny Bigwood y en el día de hoy amigos vamos a conocer todos sus secretos, vamos a ver qué tal nos ha ido, si la recomendamos o no la recomendamos y para qué tipo de personas es y por supuesto qué resultado nos ha dado en estos 36.000 kilómetros a tope. Y la hemos llevado al corte en innumerables ocasiones. ¿Cuánto tiempo es capaz de resistir este tipo de motocicletas hechas en la China? El comienzo de este canal de YouTube y de esta moto está ligado. ¿Por qué? Porque yo compré esta moto en el año 2021. Yo soy una persona que ha tenido motos toda la vida, pero hacía ya 10 o 15 años que las había dejado por diversas causas. Pero como os comento en el 2021 que estaba yo súper aburrido, estaba la cosa muy mal, en ese momento después de toda la catón me quedaban 2.000 euros para el resto de mi vida. Pues encontré esta moto de segunda mano por 1.800 euros y me la tuve que comprar. Pues amigo, fue lo mejor que hice. Cuando yo me compré esta moto, como era de marcas de estas marcas chinas, ya de esto hace 3 años, pues yo pensaba que eran muy malas, muy malas, muy malas y que se iba a romper. Pero ya os digo, como estaba la desesperada y tenía los 1.800 euros, pues tenía 2.000. Todavía me sobraban 200. Pues me la compré, pero ya en el primer año, yo cuando la cogí, pues vi que no era tan mala como yo pensaba, que la moto agarraba bien, que tenía un motor que tiraba un montón. Pasaron 6 meses, un año y no se había roto nada. Y yo que he tenido motos toda la vida, pues ya sabéis los que tenéis motos, que las motos son un poquito pijoterillas, ¿no? Vean que están encima de ellas siempre. Pues esta china había salido durilla, no se rompía. Y yo nada más que a darle, a darle, a darle, para buscarle el fallo. Entonces al año de esta historia yo ya sorprendido con la moto, pues resulta que alguien me dijo, pues graba unas imágenes para YouTube. Resumiendo, que abrí este canal para ver cuánto tiempo duraban estas motos chinas y cómo evolucionaban. Y entonces pues a los 16.000 kilómetros le hice un review, a los 33.000 otro, etcétera, etcétera. El canal ha evolucionado y ahora nos dedicamos a muchas cosas. Como veis, siempre dentro del mundo de la moto y de la 125 y de disfrutar de la moto sin delinquir. Pues nada, seguí con el canal, seguí haciéndole kilómetros a la moto. Aquí en la isla de Gran Canaria, una isla volcánica de 200 kilómetros de diámetro, con muchísimas carreteritas por montaña, hacen que una 125 de esta moderna andan muy bien, que no tienen nada que ver con antiguamente la 125, la de hoy en día. Y es que además no se rompía, amigos. O sea, que es que le estaba haciendo kilómetros y kilómetros y bueno, ya sabéis, el canal este ya lleva unos tres años más o menos y ya ves todos los vídeos que hay llevándola al corte, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que han sido esos 36.000 kilómetros. ¿Cuál es el estado actual de la moto? ¿Qué tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas? Vamos a verlo. Es una moto que ya tiene cinco años y sigue vendiendo la misma versión. Y también vamos a ver lo que opino al respecto. Porque vamos a ver, lo que en el 2020 se perdonaba, hoy en día en el 2024, camino del 2025, pues ya no tiene perdón de Dios. No se puede perdonar. Y el modelo este ya os digo que no ha tenido ninguna evolución desde que salió. Entonces, para mi gusto, hoy en día se ha quedado un poquito antiguado. Y no lo han rebajado de precio. Sigue estando en un precio pues más o menos elevadillo, donde ya por ese precio pues tienes unos competidores que hoy en día tecnológicamente están mucho más avanzados, amigos, esa es la verdad. Indiscutiblemente en cuanto a estética, si te gusta, pues no va a haber otra. Pero lo digo por mí. A mí esta es la moto que realmente me gusta. Y si no hubiera sido cuando tenía esos 2.000 euros para el resto de mi vida, que esta me costó 1.800. Si hubiera sido otro modelo de moto que no me hubiera entrado por el ojo, ni me hubiera comprado moto, ni hubiera hecho canar, ni nada, de nada, de nada. Con esto quiero decir que el tema de la estética es importante. Para uno mismo, me refiero. Porque yo defiendo, amigos, que una cosa importante en el mundo este de la moto es que tu moto te guste. Yo siempre digo que lo que es horrible es pararte en un semáforo y que se te vayan los ojos a la moto del lado. Vamos, que me gustan todas las motos y todas las motos tienen su cosa, pero uno tiene que estar enamorado de su moto. Yo en mi caso lo estoy, pero como no soy ciego, pues sé que tiene unos pros y unos contras, que es lo que vamos siguiendo. Lo primero que os voy a comentar es un poco en general cómo va la moto. Este es un tipo de moto que es Cafe Racer, ya la veis. Entonces, ¿por qué me gusta a mí este tipo de moto? Aparte de por la estética. Porque no tiene carenado, es refrigeración por aire, lo cual hace un motón muy liviano y que se le puede meter muy bien mano para hacerle todo el mantenimiento, todo el tema. Y si la tienes que llevar a un taller, pues te va a costar menos, pues porque está todo muy a mano y eso se nota en el tiempo de la mano de obra, para hacerle cualquier cosa de mantenimiento normal. Y ya si le pasa algo gordo, pues ni te cuento. Después, es un tema a tener en cuenta la moto, es más bien bajita, se llega muy bien al suelo, pero las suspensiones son muy duras. Las suspensiones son unas suspensiones duras, porque en el Cafe Racer tiene que ser así. Eso es muy bueno para las curvas, es una moto con mucha agilidad, pero cuando pillas el asfalto, si no es perfecto, los dientes, se te pueden dar los empastes. Y eso es un tema que tenéis que tener en cuenta, porque influye mucho en la comodidad de la moto. Entonces, si tú vas buscando una moto un poquito cómoda, no te gusta sufrir, pues esta moto te va a dar quebradero de cabeza. Luego, tiene unos semimanillares que son tipo de racer, pero no están muy abajo, no te fuerza la posición, se puede aguantar, además son monobuenas. Y las piernas, como no están muy atrás, como en otras motos deportivas, que va a forzar mucho la figura, tienes las piernas en una posición un poquito adelantada. En este sentido, la moto podemos decir que es cómoda, pero siempre recordemos que, como pilles baches, vas a botar mucho. Y ya antes de ir al detalle, comentaros, pues vuelvo a hacer hincapié, que es una moto, hombre, que hoy en día, que está cerca de los 3.000 euros, ahora la ha rebajado un poco, no sé si se la han puesto en 2.700, pero que ya es una moto que hoy en día, en el 2024, pues hay que reconocer que es una moto que se ha quedado un poco anticuada, porque la gente de Mabort no le ha hecho ninguna modificación, no ha ido cogiendo este modelo, que es para mí el más bonito, de Mabort y de casi todas, la 125. Pero no lo ha ido poniendo al día, unos frenitos ABS, unas amortiguaciones un poquito más blanditas, inclusive, aunque a mí no me guste, pero sacarle con un motorcito con refrigera por agua, que tenga 15 caballos, que a mí me gustan con aire, pero bueno, ahí se vería la intención de Mabort en evolucionar un poquito, y ahí se han quedado un poquito parados, con muy poquito más, incluso por el mismo precio, otras motos de 125 vienen muchísimo mejor equipadas, otra cosa es que no te gusten tanto estéticamente, para mí sigue siendo esta la más bonita, pero claro, con este tema mecánico, pues se va quedando atrás, y la decisión de compra, pues se hace más difícil, porque es que otras marcas, chinas también, pero que te están ofreciendo, más o menos por ese precio, 200 euros arriba, más o menos de esta moto, y te ofrecen ya toda la tecnología moderna, motores por agua, frenos ABS, cuatro válvulas por cilindro, y después unas terminaciones, que ahora lo veremos, pues bastante mejores, así que después de esta pequeña dosis de realidad, vamos a ver componente por componente, cómo está la moto, vamos a empezar por el tren delantero, pero ya os digo que, en este caso, voy a hacerlo pieza por pieza, vamos a ver, ¿qué es lo que me ha sorprendido más, que no se haya roto de la moto? Pues todas las piezas, amigos, ya os digo que son 36.000 kilómetros, dándole, entonces mira, la rueda, lo que son los bujes, los rodamientos de los bujes, pues están perfectos, o sea, no se le ha salido el aceite, siguen rodando fino, no han cogido holguras, así que podemos decir que muy bien, lo que son los radios, pues ya los estáis viendo, es una moto que duerme en la calle, y están bastante oxidados, no significa que se vayan a romper, pero vamos, que están así de feos, las llantas son de aluminio, y están perfectamente, o sea, que quiero deciros que el juego de rueda, es muy bueno, para una moto, que ya os digo que nueva en su día, costa unos 2.800 euros, son ligeras, y quitando el tema de los radios que están oxidados, pues ha aguantado muy bien, muy bien, muy bien, está dando su función, y no ha explotado el buje, es lo que yo pensaba, tema barra, pues aquí la veis, impoluta más o menos, si te fijas mucho, sobre todo por la parte de aquí abajo, pues te vas encontrando algún puntito de óxido, o ese puntito de óxido, ese puntito, pues esa es la parte de abajo, que nunca entra a la horquilla, pero toda la parte de las barras, y la parte de los retenes, pues están perfectas también, después de 36.000 kilómetros, la parte superior de la horquilla, amigos, pues aquí la tenéis también, es horquilla invertida, y están en perfectas condiciones, otro tema importante, que también pensaba que iba a dar problemas, y está perfecto, que es la dirección, la dirección, tanto la bola de la dirección, nunca ha habido que ajustarla, no tiene holguras, va súper suave, vemos que tiene un tornillo de cierre, pues bastante hermoso, dirección perfecta, que es otra de las cosas, que yo pensaba cuando compré la moto, que podía cascar, en cuanto al motor, es la joya de la moto, es el motor de la Yamaha IBR, exactamente igual, y no tengo nada que decir, un motor incombustible, impoluto, que vamos, me da un rendimiento tremendo, y no me coge nadie, tema de caja de cambios y transmisión, bueno, pues en este tiempo yo le cambié, el kit de arrastre, piñón, corona, y cadena, una vez, a los 16.000 kilómetros, ahora tiene 36.000, pues este juego lleva 20.000 kilómetros, eso sí, le puse una cadena reforzada, pero no con retenes, solo reforzada, no recomiendo cadena de retenes en la 125, ya tengo un vídeo que lo he explicado, ya tiene 5 velocidades, su palanca, ya estamos viendo que los materiales, pues son un poquito baratijos, por ejemplo, pues mirad la pastilla del cambio, veis, pues son como baratitos y demás, pero bueno, que cumplen su función, y lo impresionante es que no se ha roto, y yo le cambio a la con energía. Los amortiguadores traseros, pues son unos amortiguadores, que son más falsos, con besos de Judas, ¿en qué sentido? Esta botella, esto es una cosa, que tenían unos conis de competición, para que el aceite, que va por la barra, cuando se calienta, pues sale aquí a esta botella, y se refrigeraba un poquito, entonces trabajaba mejor en la amortiguación, pero en este caso, esto es estético, esto es un trozo de plástico, que se le ha pegado aquí, entonces es un amortiguador sencillo, sencillo, pero no barato, porque he preguntado, cuánto cuestan nuevos, y en la casa, y me parece que se salía, un dineral, porque además lleva dos, entonces bueno, voy a hacer unas tomas aquí de cerca, para que veáis, que hay un poquito ya, pues si se queda un poquito sucio, se deteriora, pero claro, también hay que tener en cuenta, que es una zona, que es muy difícil, hay que entre el capo, lo importante, es que las barras, ya las estáis viendo, están impolutas también, el tema del freno trasero amigos, pues ya os digo, que es horrible, 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 pero vamos, esto no es una cuestión, de este modelo, es cuestión de la frenada CBS, que ya después de tres años, os puedo decirlo claramente, tanto de mi moto, como de otros compañeros, que también la tienen, y es lo peor, entonces, tengo preparado un vídeo para ella, así que si queréis, estaros atentos al canal, porque voy a hablar detalladamente, de este tipo de frenada, combinada, que realmente no vale, esto el ingeniero que lo hizo, vamos, es para darle un bocadillo de fogra, por lo menos, el tío, que malo, ya os digo, lo peor de la moto, junto con la suspensión, que es muy dura, pues es el tema de la frenada, la frenada natural CBS, que es horrible, o sea, muy poco potente, y encima, vamos, horrible, pues la frenada delantera, que tampoco es que sea excesiva, la moto te frena, porque el motor retiene mucho, básicamente, y una moto, claro, que evidentemente, pues no coge grandes velocidades, no es que frene mal, pero son unos frenos, a los que hay que meterle mucha energía, eh amigos, nada que ver con los nuevos sistemas, con ABS, o con los que a mí me gustan, que son los antiguos, que no llevaban nada, que había un frenito para adelante, y otro para atrás, y ya el piloto, pues sabía lo que tenía que hacer, después, a nivel de óxido, pues sí, tiene montones, clasón, todo oxidado, esta chapa, también está oxidadita, que es una chapa que junta el chasis, con el motor, algunos tornillos, veis, como veis, por ejemplo, ese tornillo, toda esa parte está oxidada, algunos tornillitos por ahí, sin embargo, hay otros tornillos, los que son del motor, aparte del motor, que están todos bien, eso es lo que me consuela, el acelerador, el cable del acelerador, pues tampoco se ha roto, aguanta bien, entonces este sistema, pues ahí lo tenéis también funcionando, nunca me ha dado ningún problema, embrague amigos, ahí lo tenéis, también funcionando perfectamente, no es un embrague suave, amigos, tampoco es súper, súper duro, pero tiene su dureza, no es como en otras motitos, más modernas, sobre todo con motores refrigerados, por agua, el embrague, se puede hacer con un dedo, en esta moto con un dedo, vamos, por lo menos con mi dedo, tienes que utilizar todo a la mano, ¿vale? Aquí apreciaréis que la moto marca 27.000, ¿verdad? Eso es porque a los 9.000, le tuve que cambiar los relojes, porque un vecino me tiró la moto, y entonces se dio el reloj en el suelo, y lo pagó el seguro, gracias a Dios, y me pusieron relojes nuevos, cuando la moto tenía 9.000 kilómetros, yo la compré con 3.000, entonces ahora, que tiene 27.000, más los 9.000 del otro, pues son los 36.000 kilómetros, que es el reportaje este, ¿vale? Esto hace como un mes o así, se rompió, y ya no marca bien, está marcando 2.000 revoluciones menos, o sea, que cuando va aquí a 6, realmente la moto va a 8, que yo lo sé por la velocidad, que este sí va bien, pero este ya, pues se conoce que dentro, se ha cansado un poco la aguja, de tanto llegar al corte, el tema cerradura, arranque, y todo el tema eléctrico, pues ya os digo, que también sin problema, cromado, por aquí bien, por aquí mal, el faro muy bien por todos lados, sigue cromadito, como el primer día, y luego otra cosa buena, que son todo luces LED, pues el asiento también, pues maravilloso, un asiento de cuero, que sigue como el primer día, ¿eh? Y así es como está en estos momentos, esta Johnny Bigut, con 36.000 kilómetros, de pura caña canaria, ignición, ahí la tenéis, oh, como tiemblan los dedos, esto sí que tira, por favor, por favor, por favor, apaga, 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 pues este es el estado, en que se encuentra en estos momentos, la Johnny Bigut, vamos a ver cuántos kilómetros, más le podemos hacer, y en este canal, tendremos información, de cómo evoluciona esta máquina, el tema de si la recomiendo, o no, hoy en día, en el 2024, si estás enamorado, sí, pero si no estás enamorado, hay otras opciones, hoy en día, que tecnológicamente, están muchísimo más avanzadas, que esta moto, y os espero en el próximo vídeo, que viene la cosa muy calentita, 125, la cilindrada valiente, por las carreteras de Gran Canaria.